¿Usted es cansada de mí alguna vez, Clarisa, o no? Literalmente, sí. Raúl de Molina le hace desare a Clarisa y ella le responde. Raúl de Molina, el famoso conductor, demuestra su falta de paciencia y deja a todos con la boca abierta al protagonizar un acalorado enfrentamiento con su compañera Clarisa. Todo sucedió durante una transmisión en vivo cuando estaban comentando las vacaciones de Shakira en Miami. Clarisa, siempre curiosa, le pregunta a Raúl si se atrevería a surfear como la barranquillera. Dando hambre. ¿Tú sabes surfear, Raúl? ¿Te atreves a pararte ahora que estás flaco? ¿No? No. Pero ante esta incómoda pregunta, Raúl se mostró totalmente despectivo y evadió la pregunta con una respuesta sarcástica. No, sí, no, lo he tratado de hacer antes, pero no lo sé hacer. Vámonos a una pausa, ya volvemos con más del gordo y Clarisa. Nos vemos ahora. Eso sí, su reacción no pasó desapercibida y es que a pesar que Clarisa trató de disimular su molestia, todos pudimos ver cómo el desaire del conductor la afectó. ¿No? No, no, sí, no, lo he tratado de hacer antes, pero no lo sé hacer. Vámonos a una pausa, ya volvemos con más del gordo y Clarisa. Nos vemos ahora. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Clarisa tomaría revancha y no desperdiciaría la oportunidad de responder dejando al conductor atónito y sin palabras. ¿Te cansas de mí alguna vez, Clarisa, o no? Literalmente sí. Totalmente sorprendido por la contundente respuesta de Clarisa, Raúl volvió a preguntar sin imaginar que recibiría una cucharada de su propia medicina. Sí. O sea, sí. ¿En serio? Igual que tú, Raúl, y tú te cansas de mí, no me quieres hablar. Cabe mencionar que en sus más de 25 años como presentador de El Bordo y la Flaca, esta es la primera vez que Raúl es opacado de esta manera, mostrando un lado poco conocido de su personalidad. Hice cosas así bien grosero, yo, ay, Raúl. Hice cosas así bien grosero, yo, ay, Raúl. Aunque a pesar del enfrentamiento, Clarisa supo manejar la situación con elegancia, concluyendo sus críticas con bandera blanca y un cálido abrazo para su compañero, dejando claro que, a pesar del chisme y las confrontaciones, la paz puede reinar en ese. Pero yo, ay, Raúl, y te quiero y te amo. Yo te conozco. Yo sé que tú no lo estás diciendo por mal. Es que tú eres un niño grande. Ay, Raúl, y te quiero. Dani, adelante, Dani. Pero bueno, en otros temas te cuento que la conductora Penélope Menchaca enfrenta una sensible pérdida tras despedir a su padre. Si quieres saber todos los detalles, aquí te lo cuento todo.